¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa de acá del Ecuador, psicólogo de profesión. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo video que vamos a desarrollar el día de hoy, titula Psicología Forense versus Psicología Social. Es decir, son dos campos de especialización, dos campos de aplicación de la psicología, dos especialidades de la psicología. Vamos a ver las similitudes y diferencias sobre estas dos áreas importantes donde hay algunos especialistas en psicología que aplican estas perspectivas. Antes, de ir directamente al tema, quiero invitarles a que me sigan en mi canal de YouTube. Si aparte de este video, ustedes pueden ir directamente a mi canal de YouTube. Ahí tengo varios videos sobre educación psicológica y pues hacemos divulgación, divulgación de la psicología para que la gente vaya comprendiendo, educándose, autoeducándose y formándose en mi canal de YouTube sobre lo que es la psicología y su importancia. Entonces, vayan a mi canal como Elvis Orellana Espinosa en YouTube. Además, también las personas que consideran que estos videos son importantes de calidad y que tienen la capacidad económica pueden ayudarnos a seguir manteniendo este canal y estos videos, haciendo sus donaciones o auspicios económicos a los videos y al canal de YouTube. Ahí les dejo mis datos de mi cuenta de ahorros acá en el Ecuador, mi nombre, mi número de cédula, mi correo electrónico. Al final también les puedo dar mis datos de teléfono y también están en la parte de la descripción del video. Entonces, pueden colaborar ustedes desde un dólar en adelante a este canal y a este video que vamos a desarrollar. Eso. También decirles que yo ya he venido desarrollando otros videos. Es decir, que tanto la psicología forense como la psicología social. Tengo videos anteriores en mi canal de YouTube que ustedes pueden ingresar. ¿Cómo se busca los diversos videos? Que les voy a recomendar ahora cuatro principalmente. Pueden poner el nombre del canal en el buscador de YouTube. En este caso, mi canal lleva mi propio nombre, Elvis Dorellana Espinosa y junto a ese, al nombre del canal, ponen el nombre del video. En este caso titula Psicología Forense y pues ahí encontrarán este video. Psicología Forense que dura 31 minutos, donde que yo de alguna manera explico en términos generales divulgativos lo que es la psicología forense. No soy un especialista en psicología forense. Conozco algo, me autoeducado. Evidentemente yo tengo un perfil más de psicólogo social. Sin embargo, si de alguna manera hemos estudiado, hemos aplicado algunos aspectos de la psicología forense. Aquí yo divulgo, les doy otras fuentes para que ustedes puedan profundizar en lo que es la psicología forense y lo coloqué el 17 de marzo del año 2021. Este video también les voy a dejar y los siguientes que les recomiendo les voy a dejar en la parte de la descripción también, aparte de la forma como les estoy indicando, cómo pueden buscar también directamente. Otro video que dura 38 minutos, casi 40 minutos, lo coloqué el 7 de julio del año 2020, es decir, hace un año, sí, coloqué este video sobre psicología social en mi canal de YouTube. Aquí ustedes pueden profundizar un poquito más de lo que implica el campo de la psicología social, conocer un poquito más en el caso de que quieran profundizar la temática. Asimismo, relacionado, hago un análisis comparativo en las similitudes y las diferencias entre psicología y sociología, ¿sí? Porque la psicología social se alimenta de estos dos campos. Un psicólogo social de alguna manera está en el medio entre la psicología y la sociología. Por eso yo hago un análisis comparativo en este video. Alguien que quiera profundizar más, ahí está el video que lo coloqué el 5 de diciembre del año 2020, hace unos 7 meses, casi 8 meses, ya coloqué este video psicología o sociología. Dura 42 minutos y está en mi canal de YouTube. Asimismo, ponen mi nombre arriba, el nombre del canal, y junto al nombre del canal ponen el nombre del video, ¿sí? Psicología o sociología. Y ahí van a encontrarse con esta información. Y también un video que dura 12, casi 13 minutos, titula Teorías psicológicas. Lo coloqué el 18 de enero del año 2021 en mi canal de YouTube. Pueden informarse cuáles son las principales corrientes, teorías psicológicas. Todo psicólogo, sea social, forense, psicólogo deportivo, psicólogo clínico, psicólogo organizacional, psicólogo educativo, debe dominar las diversas perspectivas, escuelas y corrientes psicológicas para, de acuerdo a eso, identificar variables, hacerle evaluaciones, diagnósticos y, por supuesto, procesos de intervención y de cambio en la mentalidad y la psicología en diversos contextos. Ya, entonces, ahora sí, con esta realidad, con esta situación, estos antecedentes de estos videos, podemos hacer una comparación entre la psicología forense y la psicología social. Como ya mencioné, las dos parten de la psicología, tanto el psicólogo forense y el psicólogo social, más allá de que aplique en diferentes contextos, el uno en el tema jurídico forense y el otro en el campo social sociológico, parten de algo en común, que es evidentemente la psicología y, por supuesto, las corrientes, las escuelas, las teorías psicológicas. Todo psicólogo, no solamente incluso el forense y el social, sino el organizacional, el clínico, el psicólogo educativo, el psicólogo deportivo. Todas las psicologías y campos tienen que tener una base, un tronco común, los aspectos en común es que estudian las corrientes, las escuelas, teorías psicológicas, todo un marco científico, teórico, hipotético incluso, con estudios, estadísticas, investigaciones cualitativas y cuantitativas de todas las corrientes y escuelas psicológicas a lo largo de estos 150, casi 200 años de desarrollo en la sociedad occidental de lo que ha sido este campo profesional de la psicología. Y, por supuesto, acá en el caso ecuatoriano, latinoamericano, desde los 70, de los 80, que ya han surgido las universidades, promovido carreras universitarias de psicólogos. Entonces, el psicólogo forense y el social tienen en común eso, son ante todos, más allá de sus especialidades, son psicólogos, tienen que conocer todas las corrientes y las escuelas psicológicas. Además, la psicología es una ciencia que, en términos generales, estudia la mente, estudia el comportamiento principalmente humano, aunque hay algunos psicólogos, pocos que sí se dedican al estudio de la psicología y del comportamiento animal. Eso en términos generales, por poner un concepto muy, muy sencillo para que ustedes lo entiendan, pero hay definiciones mucho más complejas, mucho más profundas, pero para términos generales, esas serían dos definiciones genéricas de lo que es la psicología. No es tan sencillo, la psicología es muy complejo estudiarla, porque necesitas contrastar información, comparar, evaluar, diagnosticar con diversas herramientas. Ahora, ya la psicología forense como tal, más se especializa, si es el campo de aplicación de la psicología, pero en el contexto del derecho, en el contexto del derecho de la abogacía, es decir que, si bien estudia psicología, después ya tiene que hacer una especialización, una maestría, cursos, seminarios, congresos, y por supuesto tener una experiencia, una práctica profesional dentro del campo del derecho, de la perspectiva jurídica, del sistema judicial, y por supuesto que el derecho está dentro de las ciencias sociales también. De igual manera, la psicología social también está dentro de las ciencias sociales. En ese aspecto sí se parecen, pero la psicología forense está más ligada al derecho a la abogacía. Trabaja muy de cerca con abogados, en los sistemas de justicia, con los jueces, con los equipos multiprofesionales, multidisciplinarios, como por ejemplo también trabaja el psicólogo forense, de alguna manera también con algunos psicólogos sociales, trabajadores sociales, antropólogos o sociólogos también dentro de los equipos jurídicos y de criminalística. Además, la psicología forense está, aparte del derecho, está en nuestro país, lamentablemente todavía no hay muchas especializaciones y posgrados en lo que es la criminología y la criminalística, así que es un campo multidisciplinario. Entonces, eso respecto a la psicología forense. Respecto a la psicología social, evidentemente que más está relacionada con la sociología, como ya lo mencioné anteriormente. Digamos que un psicólogo social tiene parte de psicólogo, pero también estudia muchas corrientes y teorías sociológicas, incluso antropológicas, de las ciencias sociales. Entonces, ahí está un poquito la diferencia. Si el uno más está enfocado en el derecho, en la criminología, en la criminalística, en la psicología jurídica, algunos lo llaman psicología jurídica y forense incluso, o simplemente psicología jurídica, también es un sinónimo de psicología forense. Y el psicólogo social, evidentemente, tiene otro campo que, por supuesto, estos dos a veces trabajan juntos y pueden estar muy de cerca, porque hay psicólogos sociales que sí se meten al campo forense y psicólogos forenses que de alguna manera tienen que conocer también cómo son las teorías sociológicas y sociales. Ahora, otra cosa es que en el Ecuador, como siempre menciono, en el Ecuador, no hay como licenciatura la psicología forense, ni tampoco la psicología deportiva. Eso nos está faltando a nivel de, yo diría, de maestrías más que de pregrado. A nivel de posgrados, de maestrías, de diplomados, de cursos de educación continua, nos hace falta mucho, y ahí sí a las universidades deben trabajar en eso, y los institutos de tercer nivel en generar cursos, posgrados, maestrías y, ¿por qué no?, en algún momento, doctorados o PhDs sobre psicología forense, ¿sí? Entonces, eso nos hace falta en el Ecuador. Mucho más, ¿sí? En otros países sí veo que hay maestrías, posgrados, diplomados, especializaciones de psicología forense, ¿ya? La licenciatura en psicología forense de tercer nivel en el Ecuador no existe, no existe, ¿sí? Ya como maestría y cursos puede que alguna, que otra universidad sí estén ofertando esto, y sí he visto unas dos o dos universidades, me parece que en Quito o en Guayaquil, que sí están ofreciendo posgrados de psicología forense, pero como tercer nivel no existe, a lo menos en el Ecuador. La psicología social, en cambio, sí existe como carrera de tercer nivel en el Ecuador. No estoy tanto de acuerdo en mi especialización en las psicologías, en el tercer nivel. Para mí, siempre trato de promover esto, debería haber simplemente ser psicólogo sin ninguna especialidad en el tercer nivel, pero sí yo estoy de acuerdo con que en el cuarto nivel sí haya ya las especializaciones de la psicología. Usted pueda, como psicólogo titulado, pueda especializarse ya en el cuarto nivel, ya en lo social, en lo forense, en lo clínico, en lo deportivo, en lo organizacional, en lo educativo, etcétera, ¿sí? Pero en el Ecuador sí tenemos especialidades ya en el tercer nivel. Yo digo lamentablemente, pero bueno, así es. En el Ecuador tenemos la especialidad de psicología clínica, en el tercer nivel tenemos la especialidad de la psicología organizacional, la psicología educativa y la psicología social. Esas son las cuatro carreras que sí hay especialización en el tercer nivel, ¿sí? Y también hay la psicología genérica en una o dos universidades. Esa debería ser más bien la prioritaria, pero así se ha estructurado la psicología en el Ecuador. Para mí, lamentablemente, pero bueno, así es. En otros países, mientras que simplemente salen de psicólogos y después ya en las maestrías o en la práctica profesional, en su experiencia o siguiendo cursos, ahí sí se va especializando el psicólogo, ¿sí? Bueno, eso, como digamos un pequeño paréntesis comparando estas dos ramas. Entonces, en el Ecuador sí hay la psicología social como tercer nivel y se relaciona mucho con estudiar teorías sociales, teoría sociológica, teoría antropológica y pues su campo de aplicación está en la gestión social, en la gestión de proyectos sociales, en la intervención social, en la evaluación de proyectos sociales y consultoría socioeconómica, el psicólogo social, ¿sí? Y pues aquí está. Digamos, si usted sigue un curso, una maestría, un posgrado de psicología forense, sí debe tener conocimiento de algunas asignaturas o materias básicas. Pueden haber otras, pero aquí he mencionado algunas que son básicas. Los derechos humanos, es importante que el psicólogo jurídico, el psicólogo forense, conozca sobre los derechos, el derecho internacional, los derechos humanos, las cartas universales de los derechos humanos, conozca sobre derecho constitucional, aquí está mal, perdóname un ratito, aquí está derechos, no. Derecho constitucional, que sepa las constituciones de los diferentes países, cómo se construyen, cómo se crean las constituciones en base a principios internacionales, entonces también debe conocer derecho constitucional, también debe conocer lo que es las ciencias criminológicas, la criminología y la criminalística, es un campo fundamental fundamental que debe conocer el psicólogo forense, perfilación criminal, también, de alguna manera son materias que revisa el psicólogo forense ya en su especialización, administración de los sistemas de justicia, conocer sobre psicología jurídica, psicología forense, por supuesto, y son asignaturas que le van formando, cursos que le pueden ir formando a un psicólogo forense. Incluso dentro del tema jurídico hay diversos temas, puede haber un psicólogo forense que se focalice más en el derecho público, otro más en el derecho civil, otro en el derecho de familia, el otro en el derecho de la niñez y adolescencia, etcétera, entonces también se puede ir focalizando en esos aspectos. El psicólogo social, de alguna manera, también sí conoce sobre derechos humanos, trabaja mucho con derechos humanos, también el psicólogo social, sin embargo, principalmente sus materias de estudio, sus asignaturas están, algunas son estas, de aquí otras son similares, tal vez no los he puesto, pero en términos generales estas son las asignaturas que estudia un psicólogo social, estudia lo que es el desarrollo social y económico, el desarrollo local, puede ser el desarrollo rural incluso, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades, el ordenamiento territorial, de alguna manera también, geografía, un poco entre ahí, también estudia organizaciones y movimientos sociales o de masas a lo largo de la historia, los grandes movimientos sociales de masas que han surgido en la humanidad y que siguen existiendo hasta la actualidad, también estudia sobre políticas públicas, cómo hacer diseño de política pública y trabajo con gobiernos, incidencia en políticas públicas, manejo del conocimiento sobre la influencia de los medios de comunicación de masas, ya sean los tradicionales como radio, prensa, televisión, revistas o digitales actuales como pueden ser las mismas redes sociales, ¿sí? El manejo de las tecnologías digitales, del internet, etcétera. También trabajan lo que es la intervención y la acción social a través de diseño, estudios, diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos sociales, ya, ese también y proyectos de desarrollo local, desarrollo urbano, desarrollo rural. Entonces, ahí está el campo de las materias que estudia un psicólogo social y, por supuesto, la intervención en grupos, la intervención en comunidades, la psicología comunitaria, la intervención social en grupos, ¿ya? Entonces, eso es el psicólogo social, algunas de sus materias con las cuales se maneja y estudia ya en los campos de especialización. El psicólogo forense se enfoca en el individuo en relación a sus actividades jurídicas o legales, trabaja en sistemas de justicia, juzgados, centros de mediación de conflictos, centros de estudios de criminalística, de criminología, trabaja mucho de cerca con los diferentes tipos de policías, ¿sí? Entonces, puede ser policía de tránsito, puede ser policía civil, puede ser policía penal, puede ser policía ambiental, incluso ahora trabaja muy de cerca en el tema policiaco, digamos así, incluso con algunos temas de detectives, también ahí entra mucho la psicología forense. También el psicólogo forense puede diagnosticar e intervenir con individuos o en individuos, grupos, y entidades o sistemas judiciales, digamos, y de mediación también de conflictos. El psicólogo social, en cambio, se enfoca en la relación entre el individuo y las instituciones sociales. Pueden ser, por ejemplo, organismos internacionales diseñando proyectos, planes, programas sociales y de intervención social, de gestión social, de responsabilidad social, si trabaja con gobiernos nacionales y locales, trabaja mucho en medios de comunicación de masas, los tradicionales o los nuevos con el internet, empresas y movimientos de masas también interviene el psicólogo social, diagnostica e interviene en organizaciones sociales como fundaciones, comunidades rurales, barrios marginales, puede ser, trabaja con ONGs, con gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y, por supuesto, sistemas comunitarios. Entonces, pero a veces suele suceder que el psicólogo social al diseñar un proyecto social trabaja mucho con política pública de niñez y adolescencia, por ejemplo. ¿Ya? O trabaja con hombres o mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Ya? Y dentro de eso también se puede topar con el psicólogo forense, porque evidentemente hay aspectos que sí se pueden ir ligando de estos dos campos de aplicación y de especialización de la psicología. Y hasta ahí. Con esto, amigos y amigas, estoy terminando. Ahí están mis redes sociales en pantalla, mi número de teléfono de WhatsApp acá en el Ecuador. El código de acá del Ecuador es 593. ¿Sí? Ahí está. Se pueden comunicar conmigo. Estoy a las órdenes. Y ahí están mis redes sociales. Principalmente, suscríbanse a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Activen la campanita, apoyen este video, ayuden a compartirlo para otras personas que quieran conocer estas temáticas. Y pues, con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.